El día que no tuve miedo No sentí más el frío El día que no tuve miedo Mi rostro se transformó Pensó mejor darme su calor No me compartió unos sonidos la noche Mis animales me alcanzaron al fin Todo esto ocurrió El día que no tuve miedo El día que no tuve miedo Dejé de sonreír El día que no tuve miedo Los astros no brillaron más La gente se olvidó de una agresión Los edificios no me persiguieron ya No conocí más el amor Y la neurosis no me provocó La gente se olvidó de una agresión Flora por las piedras Viento No compartieron El humor Se creó No depositó las latas La insanidad El tiempo se descubrió El día que no tuve miedo El día que no tuve miedo Hoy la noche En que morí El día que no tuve miedo